La iniciativa es una iniciativa excelente, lo que trata es de aprovechar el encuentro de un conjunto de estudiantes de la Universidad de Colombia en Albacete para ofrecer a los estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha y en general a la juventud de Albacete la experiencia que ellos han tenido de formarse en el extranjero, su conocimiento de las posibilidades que existen para poder formarse en el extranjero y abrirse camino en otro país y además impulsar un poco el espíritu emprendedor entre los jóvenes. Por eso desde el punto de vista de la universidad y desde mi vicerrectorado en particular, que como sabéis es el del campus de Albacete y proyectos emprendedores, pues es una actividad que encaja perfectamente y que desde el primer momento que Bernardo nos la contó nos pusimos a trabajar a su lado para que llegase a buen término. Al final se trataba de devolver algo a la sociedad a Albacete, yo me fui hace tres años a trabajar a Estados Unidos, estuve también estudiando y ahora que regresaba lo único que quería era tratar de dejar un poco de pozo estadounidense en Albacete y es que en cierto modo la cultura estadounidense en lo que se refiere a emprendimiento y a solidaridad, esta idea de que hay que devolver algo a la sociedad esta idea de que hay que tomar las riendas de nuestra propia vida es muy propia de Estados Unidos y es un poco lo que yo quería dejar de pozo aquí. Así que aprovechando la visita de unos amigos estadounidenses empezó el proyecto a crecer, contamos con el apoyo de la Caja Castilla-La Mancha de la Universidad y también de la Federación de Empresarios y esto creció como un foro que se ha establecido como primer diálogo internacional entre la Universidad de Colombia y Albacete. Nacemos con vocación de permanencia y ahora mismo dentro de unos instantes vamos a comenzar la jornada en la que vamos a trabajar con emprendedores y vamos a trabajar también con jóvenes líderes. Hay un profesor de economía que se llama Charlie Martín, un barcelonés, que da clases en Estados Unidos y en España y dice el 60% de mis estudiantes en Estados Unidos quieren montar su propia empresa, el 60% de mis estudiantes aquí en España quieren ser funcionarios. Yo creo que eso te da una idea de cuál es la diferencia. Porque quizás tenemos esa idea un poco equivocada de que aquel país de Estados Unidos es un país quizás del egoísmo, del individualismo y sin embargo no es así y creo que efectivamente podemos aprender, como ha dicho Andrés Bernardo, mucho de ellos, aunque ellos también puedan aprender de nosotros y en cualquier caso quizás como en todo lo óptimo esté en el término medio, en lo bueno que tienen ellos, lo bueno que tenemos nosotros y poder de alguna manera aprovechar esto para iniciativas emprendedoras mejor, más eficaces y que realmente proporcionan a la sociedad mayores beneficios.